¿Qué es el Palacio Legislativo de San Lázaro? En que electrizó al país anunciando la nacionalización de la banca Desde su jefe de prensa que era don Francisco Galindo Ochoa Hasta el presidente electo ya don Miguel de la Madrid Hurtado Quedaron estremecidos porque ese secreto, esa decisión que se conservó en gran hermetismo Entre el presidente José López Portillo, su hijo José Ramón y Carlos Tello Macías Que fue director efímero apenas 100 días en Banco de México Puso a este país en una terrible crisis Pero también había ocurrido ya 6 años antes, en 76 Cuando el 1 de septiembre en su último informe de gobierno Don Luis Echeverría anunció que aquella medida mítica Aquel intercambio de 12 pesos con 50 centavos por dólar 12.50 por dólar Que había durado desde el año 54 hasta el 76 Y que era blasón, era orgullo de los mexicanos tener una moneda firme Y en rigor cada informe que se rendía aquí Estaba esperando todo el país el anuncio de la paridad peso dólar Cuando llegaba a la hora del mensaje y decía Se mantiene a 12.50 El país respiraba, los banqueros se sentían muy horondos Y la gente, el hombre de la calle decía Bueno, aunque no se compraran dólares Pues se dependía en importaciones Como al día de hoy De importaciones y compras con el exterior Que se hacen justamente en dólares Pues entonces también Don Luis Echeverría Nos acude el 1 de septiembre de 1976 Y pone a sufrir a su secretario de Hacienda Que era entonces Don Mario Ramón Beteta Y aquí en la víspera, que había sido su santo Un muchacho llegó y le dijo Muchas felicidades Me contaba, pero usted no se cuenta Que ya ni me dicen muchas felicidades Cuando iba yo a devaluar Pues bueno, claro, aquel se lo dijo Porque el día 31 de agosto Es Día de los Ramones Desde Día de San Ramón, no nato Y aquel lo felicitaba por su festividad Aquí alguna vez La hoy tan deturpada O criticada O distante señora profesora Elba Esther Gordillo Contestó un informe de gobierno Al entonces presidente Miguel de la Madrid Entonces declamaba Como lo hizo también otro chidiapaneco En tiempo del presidente Echeverría Y le decía de bataolas Porque en un informe de Don Miguel de la Madrid Su eterno rival Enconado enemigo Casi desde el cristal de Colón Donde cruzaron su educación Muy jóvenes Miguel de la Madrid Don Porfirio Muñoz Ledo Desde entonces se distanciaron Y se vieron con gran recel En aquella sesión del 1 de septiembre De 1988 Seguramente 87, 88 Porfirio Muñoz Ledo Era diputado Quiso interrumpir el informe El presidente de la cámara Le negaba la palabra Le recordaba el formato estricto En que solamente se tenía que escuchar Al expositor Al presidente de la república En este caso a Don Miguel de la Madrid Hurtado Y Porfirio Porfiada Porfirio Muñoz Ledo Tenaz en querer Que el presidente le contestara Y se fuera interpelado No accedió Y tuvo que salir de aquí En medio casi de coscorrones De algunos abusivos Y de una Como lo que otro Puntapié distante De algún cobarde Me guardo los nombres Yo los vi Yo lo viví Salí con Porfirio Muñoz Ledo De aquí Que les recordaba Que él también Era muy buen De joven Y en ese momento Era pleno de madurez Los ochentas Para tirar algunos guantones Y darse de trompadas Con algún audaz Ninguno quiso Y salimos caminando Por ese gran hall Y el vestíbulo De este palacio legislativo De San Lázaro Ah y como olvidar A aquel líder universitario Nicolás Olivos Cuellar Fundador del Estunam Sindicato Único de Trabajadores De la Universidad Que en 1972 Hizo la caída De Don Pablo González Casanova Y el surgimiento Después de muchas dificultades Del rector Guillermo Soberón Acevedo Son cosas que han pasado aquí Personajes que han desfilado Por aquí En la Cámara de Diputados En San Lázaro Y que le narra con mucho gusto Reyes Razo Servidor Hasta la próxima Bien pues Les había yo comentado Que en este Casi ya Fin de la emisión Yo les quiero hacer La misma pregunta A todos Hemos escuchado A lo largo De sus intervenciones Todo lo que No les parece Lo que le quitarían A esta iniciativa Ahora yo les pregunto Empezando por el Señor diputado Carlos Angulo Ya supimos Lo que le quieren quitar Ahora díganos Ustedes por favor Que le quieren poner Indudable Hay que Ponerle a esta reforma Una creatividad Para impulsar Las actividades productivas Teniendo un impuesto Sobre la renta Justo No como lo que Se hizo Quitando deducciones Que hace que El pago del impuesto Sobre la renta Suba Esa es una forma Escondida De aumentar Generalizadamente El impuesto Sobre la renta Las deducciones Justas Que toda empresa A nivel mundial Tiene Aceptarlas en México Y no quitarlas Como se le han quitado Esa es una Otra Debemos de subir A todos los Admitantes De este país Que Son hábiles A que sean Contribuyentes Para los efectos De toda la economía Informal Suba la formalidad Haciendo un sistema De transición Impulsado Por los gobiernos De los estados Y no centralizando Como se hizo ahora Que esa transición Sea un sistema Creativo En donde no se diga No te voy a cobrar Impuesto a la renta Pero luego Tiene que cobrar IVA Si se formaliza Quien en su sano juicio Lo va a hacer Un sistema creativo De esa naturaleza Para los efectos De que haya mayor distribución Y contemplar Definitivamente Eliminar Estos IVA Que nunca han sido Contemplados En otras legislaciones Del mundo Cobrarse Como los que ya Hemos discutido De hipotecas Y vivienda Etcétera Y cobrar Un IVA Generalizado A la población Y hacer Que la informalidad Y que la población De bajos recursos Este Reciba La seguridad social Con medicinas gratuitas Y hacer una canasta De alimentos Que se exenta De IVA Para los efectos De que no No se les impacte Y de esa manera Tenemos un sistema Tributario Generalizado Más uniforme Y obviamente Con una distribución Adecuada Gracias Señor diputado Canto Bueno Hubo una tendencia Donde Que el gobierno Un programa claro Objetivos claros Que promuevan El desarrollo productivo Del país Muchas gracias Diputado Fernando Cuellas Tres cosas muy rápidas La primera Tenemos que cambiar La forma De planear En este país En este país Hacemos las cosas Al revés Primero vemos Cuántos recursos Tenemos Y después vemos Qué hacemos Hay que definir Primero Los grandes objetivos Estratégicos Nacionales Y a partir de ahí Ver Cómo podemos generar Los recursos E imaginar Secretivos Dos Me parece que en esta reforma No estamos generando Que los estados Y los municipios Generen Más Recaudación Esta es una debilidad Estructural No todo puede ser Un enfoque centralista Hay que darle fuerza A los estados Y a los municipios Y un caso muy concreto Es el caso Del Distrito Federal En esta reforma Se le está afectando Como a varios estados De la república Porque Se le va a quitar Recursos Vía Los pequeños Contribuyentes Vía Espectáculos El DF Va a dejar de tener Un poco más De mil trescientos Millones de pesos Y hay que revisar Pues de manera integral Para que estos impactos No afecten Algunos estados De la república Y se fortalezca La ley de coordinación Fiscal Muchas gracias Diputada Cerda Por favor Creo que hay que armonizar Según la palabra Clave Es armonizar Toda la reforma Que permitan En un momento dado Generar más empleo Y el empleo Con mayor productividad Que haya mejor salud Y mejor educación Para los mexicanos Por eso tenemos que Armonizar todas las reformas Tenemos que armonizarlas Con un objetivo ¿Cómo vamos a detonar El crecimiento económico De México? Cobrando a unos Y a otros no Que unos aporten Que otros no Pero también Generar confianza Y para generar confianza Tenemos que Simplificar el régimen fiscal Tenemos que Transparentar Lo que se aplica Cómo se aplica En la sociedad Lo que se recauda Y tercero Abatir la corrupción Es un tema Que no hemos querido abordar Pero hay mucha corrupción Muchos intermediarios En la cuestión Hacendaria Y fiscal Pero yo creo Que no podemos Avanzar Con un desarrollo Económico Que requiere el país Si no hay empleo Si no hay salud Si no hay educación Y si no eliminamos Esos tres grandes vicios Que tenemos Muchas gracias Diputado Es imposible referirme A todo lo que nos interesa En un minuto Déjeme sintetizar Lo que más se pueda Hay nuevos paradigmas Previstos en la constitución Tratándose de la defensa De nuestros derechos humanos La iniciativa del presidente De la república Está incorporando Y está elevando A un nivel universal El derecho De los adultos mayores A una pensión Desde luego Que ese tema Nos interesa Especialmente Y vamos a concentrarnos En que A pesar de que Desde luego Reconocemos Toda la amplitud De este derecho Que desde luego Debe de impulsarse Tenemos que ver Cuál es la justa Proporción De la contribución Para que el Estado No sea un responsable Absoluto De lo que le sucede A los adultos mayores Sino que son responsables Subsidiarios El otro tema Que desde luego Nos interesa Es el de los impuestos verdes No queremos Que por una incorrecta Por pequeña que sea Redacción de la norma Pueda darse lugar A una indebida Interpretación de la misma Para efectos de la recaudación Que debe de ser Y si queremos Que la reforma En materia fiscal Impacte positivamente En contra de las empresas Más contaminantes del país Y que las contribuciones Que se obtengan Y que se recauden Por ese concepto Se utilicen Para fines Que sean verdes Y que nos puedan llevar A mantener De mucha mejor manera El medio ambiente Y por último Dentro de la ley Se está incorporando Ya una tasación nueva Tratándose de bebidas Endulzadas Desde luego Refrescos Particularmente Pero Aparentemente Viene grabando Especialmente el azúcar Y tan grave Puede ser el consumo De azúcar Como la alta fructosa No queremos Ni que la gente Se muera de diabetes Pero tampoco De infartos Por hígado graso Entonces hay que ver De qué manera Incorporamos también Una mejor redacción A la norma Que permita Sí Utilizar la recaudación Para informar A la gente Cuál es la repetición De estar bebiendo Bebidas con tantos Edulcorantes Pues muy bien Muchas gracias Pero vamos a detenernos Un momento Porque después Les voy a pedir a ustedes Algo pues muy similar A lo que ya acabamos de hacer En esta última En esta última serie De intervenciones Que sería Su conclusión Frente a lo que viene Ya como inminencia En que quizás El público Las personas Que nos ven Y que nos escuchan Habrán ellos Tenido su propia Conclusión Pero yo le invito A usted A que compare Su conclusión Con las conclusiones Finales De los señores Diputados Y de la señora Diputada Permítame también En septiembre Celebramos nuestra libertad E independencia Nacionales Con responsabilidad Esperanza Paz Y pasión Construimos el México Que todos queremos México no puede esperar Cámara de Diputados 62ª Legislatura